Lo que hemos hecho es descomprimir en memoria lo que habíamos guardado comprimido en el binario, que es lo que se ha cargado. Ahora que ya lo tenemos descomprimido, nuestra tarea es usarlo, y para usarlo lo que tenemos que hacer es las dos funciones iniciales que pretendíamos usar, de pintar, el tilemap, aunque bueno, nos faltará por ejemplo hacer un par de cosas como poner la paleta y poner el modo de vídeo. Vamos a poner el modo de vídeo cero, y vamos a poner la paleta, vamos a ver la paleta donde la he guardado, porque era el punto C, este de aquí, se llama palete, pues como es en C llevará un subrayado delante, subrayado palete, vale, ya tenemos modo de vídeo y paleta, ahora lo que necesitamos es las funciones de EasyTileMaps, y la primera de ellas es la de set, porque tenemos que hacer un set con todo esto, que es lo que necesita para pintar, me lo llevo, aquí, esto fuera, todo esto lo comento, ya tenemos un setDrawTileMap, y necesitamos ponerle, en BC, en C, ancho, y en B, alto, en tiles, ojo, esto es importante que le prestéis atención, alto y ancho, en tiles, de la viewwindow, o del viewport, de lo que queremos dibujar, voy a dibujar, por ejemplo, uno de catorce por catorce, o mejor, de dieciocho por dieciocho, dieciocho por dieciocho, ¿cuánto es dieciocho en hexadecimal? Doce, muy bien, pues ya está, dieciocho por dieciocho tiles, ahora tengo que meterle en DE, el ancho del tilemap, el tilemap width, el tilemap width, lo tengo, aquí, en el tile, en el level 0, ¿vale? aquí veis, este es el ancho del tilemap, level 0, que es el nivel que voy a pintar, tiene 36 de ancho, así que, level 0 width, en HL, quiere el puntero al tileset, puntero al tileset, eso, ¿dónde está? ¿de dónde saco yo el puntero al tileset? del punto H del, del punto H del tileset, vamos a ver, el punto H del tileset es este, ¿no? la posición de memoria donde se ha descomprimido el tileset, ¿vale? ¿y dónde se ha descomprimido el tileset? en 40, lo que había primero en 40 era el tileset o el tilemap, ah, el tilemap, ¿y ahora cómo sé dónde está el tileset? porque efectivamente, yo no le puedo poner la dirección de memoria del tileset, porque la dirección de memoria del tileset es justo detrás del tilemap, en lo que acabo de descomprimir, yo he descomprimido un binario que tenía el tilemap y a continuación el tileset, y lo he descomprimido todo en 0040, eso sí lo sé, ¿cómo calculo ahora en qué posición exacta empieza el tileset? ¿algún detalle más? si bajo, en el level 0 pack HS, fijaos que os dice, off 0, 0, 0, off 0, 0, 1, 2,304, ¿qué será eso? ocurre que nosotros cuando comprimimos, metemos varios ficheros, en este caso hemos metido dos ficheros, y nos está diciendo que el fichero 0, empieza en la posición 0, y el fichero 1 en la posición 2304, pero esto, no son posiciones absolutas de memoria, son offsets, desplazamientos, o lo que es lo mismo, lo que hay que sumar a la posición donde descomprimimos, hemos descomprimido en 0,40, pues en 0,40 más 0, empieza el primer fichero que es el tilemap, y en 0,40 más 2304, es decir, más esto, es donde empieza exactamente nuestro tileset, así que, cojo esta constante, y me creo aquí un tileset pointer, que, ¿es esta constante o no? tengo que hacer algo con ello, ¿qué tengo que sumar? ¿qué le sumo? sí, pero no me gusta 0,40, eso es, el tileset pointer está, en el buffer de descompresión, más lo que ocupa, o más donde empieza, el offset de donde empieza el primer fichero, eso es, ahora ya, pongo aquí, lo he llamado tilt, queda mejor si lo pongo bien, tileset pointer, y con esto, ya le he dado los datos que necesita, ya puedo llamar, al draw tilemap, esto, lo que ha hecho es, hacer el set, es decir, con esto, configuramos la función de dibujado, para poder dibujar un tilemap, ahora tenemos que llamar, a la función de dibujar, que es la otra, la de draw tilemap 4x8, esta de aquí es la de dibujar de verdad, la otra era la de configurar esta función, para dibujar, para dibujar, esta, tiene menos parámetros, vamos a verlo, estos de aquí, necesita en HL, puntero a la memoria de vídeo, decirme una posición de memoria, donde queréis que lo pinte, teniendo en cuenta que ocupa, 18 tiles de ancho, en qué posición de memoria lo pinto, para que esté centradito, ¿cuántos bytes ocupa un tile? ¿cuántos tiles tiene la pantalla entera? en modo cero, ¿cuántos bytes ocupa una línea de pantalla entera? ¿80 entre 4? ¿20? tenemos 20 tiles en pantalla, y yo estoy pintando un viewport de 18, ¿cuántos bytes tengo que dejar a cada lado, para que me quede centrado? bytes, no tiles, un tile a cada lado, 4 bytes, ¿qué posición de memoria pongo? 3 no, 3 no, ¿qué tiene que estar alineado a 4? alineado a 4, por tanto divisible entre 4, y tengo que pintar en la siguiente, del 0 al 3 va el primer tile, la 4 empieza el segundo, ¿vale? es una confusión normal, no te pienses que te pasa a ti, incluso con años de experiencia, a veces se confunde uno con eso, bien, y ahora tenemos que darle un puntero al tilemap, donde, que le voy a poner, simplemente, la posición inicial del tilemap, para que se vea lo primero, luego veremos que podemos hacer con esto, y por qué pide un puntero al tilemap, ¿vale? este puntero sirve para decirle, cuál es el primer tile que tiene que pintar, si nosotros le damos un puntero al tilemap, eso es un puntero al primer tile del tilemap, pintará, empezando en el primer tile del tilemap, una ventana de 18 por 18, si yo este puntero que le doy, le sumo uno, estaré desplazando todo lo que pinta, uno a la derecha, si le sumo, el tamaño del ancho del tilemap, estaré quitando, todos los tiles de la primera fila, desplazándolo uno hacia abajo, esto me sirve para hacer el scroll, ¿vale? bien, vamos a ver si todo esto funciona, que hemos hecho un saco de cosas, sin probar, es la receta mágica para el desastre, ¿verdad? bien, y de hecho tenemos un desastre inicial, relocation error en la 42, que dice que esta suma de aquí no le gusta, dime, a lo de buscar en el terminal, el terminal tiene una función de búsqueda, de todos los comandos que has pulsado hasta ahora, con control R, si yo pongo control R, me sale reverse search, y entonces yo pongo la A, y me sale el primero de hacia atrás, con el que he escrito alias, ¿vale? bien, lamentablemente parece que no le gusta que use esta constante de aquí, así que de momento voy a poner el valor, a mano, ojo que es hexadecimal, para no perder más tiempo, ¡buah! claro, ahora tenemos un pequeño problema, level 0 W, no lo encuentra, y antes nos hubiera dado el error, diciendo, que en tal sitio hemos referenciado level 0 W, y no lo encuentra, ahora nos lo da el linker, ¿por qué? porque ahora ya, no nos, es una de las desventajas de poner menos G, ya no nos dice, el compilador, el ensamblador, en este caso no nos dice, en tal sitio, has dicho una cosa, y no sé lo que es, nos lo dice el linker, porque él cuando lo encuentra, dice, pues será global, y pues será global, pero no encuentra, guión level 0 W, ¿por qué no encuentra guión level 0 W? ¿por qué no lo encuentra? os voy a decir por qué no lo encuentra, y es algo un poco más simple, porque esta constante es local, desgraciadamente, la generación, las genera locales, no globales, esto es una cosa que habrá que corregir, es un fallo en la generación, como veis todavía quedan cosas por pulir, por eso CPC TNRA 1.5 aún no ha salido, y, ¡oh! ¡guau! ¿qué ha pasado? como siempre, cuando se programan muchas cosas, es la receta para el desastre, evidentemente, ¿qué es lo que habrá podido pasar, en todo esto? ahora es cuando empiezan, los madres mías de, ¡uf! ¿y ahora qué? hemos visto que la descompresión funciona, ¿verdad? y hemos llegado hasta todo esto, ¿le habremos dado los parámetros bien a la función? ¿eh? no, ¿en qué podemos habernos equivocado? vamos a ver, para asegurarnos de esto, como ya sabemos, lo suyo es mirar, ¿cómo está esto traducido? ¿cómo nos lo ha traducido él? viendo el main, que estará por aquí, el main.lst, nos vamos al final, y vamos a ver, ¿qué es lo que hay aquí? levelpackend, aquí lo deja como, 0,0, es decir, todavía esto, como es una constante global, no sabe, ¿dónde está? el ensamblador, aquí sin embargo, ldde, de compressbufferend, nos lo pone como, d, 0, d, 9, f, lo cual es correcto, ¿no? hasta ahí, bien, esto es lo que hace el descomprimir, sabemos que eso, va bien, vamos con las siguientes, bc, 12,12, y a continuación, metemos el level 0 width, que aquí se queda como 0,0, tendríamos que verificar, ese level 0 width, si es correcto o no, en LDHL, metemos el tileset pointer, y este tileset pointer, sí que nos lo calcula, y ahí, lo que sale ahí es, 23,44, ¿estará eso bien? ¿será ese el puntero al tileset? ¿hemos calculado bien el puntero al tileset? posición 23,44, ¿cómo podemos saber si está bien? por ejemplo, vale, vámonos al depurador, y de hecho, voy a poner el depurador, pero lo voy a poner nada más arranque, así que arranco el depurador, cierro esto con el depurador arrancado, para que ahora, me salga el depurador y esté, preparado en el main, vale, estamos al principio del main, así es que, al principio del main, como veis, antes de que empiece a ejecutar, aquí no hay nada descomprimido, son todos ceros, ¿vale? excepto en 0040, que por ahí hay alguna cosilla, bueno, voy a ir ejecutando paso a paso, cambio de modo de vídeo, establezco la paleta, meto el level 0 pack end, ¿vale? como veis ahí, ahora ya sí que me sale donde está level 0 pack end, en 1030, es donde está, 1030 podríamos ir a buscarlo, para ver que está bien, pero bueno, no nos va a hacer falta, porque cuando llame a descomprimir, me voy a encontrar con todo descomprimido, y ya vemos que está aquí, 14, 11, 11, todo descomprimido, todo descomprimido, eso está bien, ancho y alto, 12, 12 en BC, en DE, meto level 0 width, y level 0 width pone 0024, ¿es eso correcto? ¿no? ¿por qué? ¿cuánto es 24? 24 en esa decimal, ¿cuánto es en decimal? ¿cuánto es? ¿eh? 36, 36, 36 era el ancho de nuestro level 0, ¿no? ¿seguro? ¿seguro que no? ¿no es el ancho de nuestro level 0? 36, está bien, ¿vale? y a continuación tenemos que el tileset, supuestamente empieza en 2344, vamos a ver en 2344, si empieza el tileset, ¿y qué nos encontramos en 2344? Una ristra de ceros, de hecho es que 2344 suena muy mal, ¿verdad? ¿por qué suena mal 2344? ¿a nadie le ha sonado mal desde el principio, que el tileset esté en 2344? ¿de dónde a dónde ocupa nuestro buffer de descompresión? ¿dónde empieza el buffer de descompresión? en 40 y termina? en DA0, lo hemos calculado nosotros, el buffer termina en DA0, ¿cómo puede ser que algo esté en 2344? eso está mal, ¿por qué está mal? ¿dónde hemos cometido el error? ahí está, está ahí, o casi ahí, le estamos pasando, aquí como tileset pointer, 2344, luego este tileset pointer no está bien, ¿no? no debe estar bien calculado, ¿y por qué no está bien calculado? ¿por qué? ¿qué falla aquí? estoy sumando 2,304 a 40, y eso da 2344, ¿correcto? ¿pero qué falla en esa línea? que lo estoy poniendo en hexadecimal, y nadie me ha dicho nada cuando lo he puesto, este número, es el número de bytes que ocupa, pero en decimal, no en hexadecimal, esto es decimal, no tengo que ponerle el prefijo 0x, lo he multiplicado por 16 gratuitamente, bueno, no lo he multiplicado por 16, pero le he añadido 6 a cada 10, o sea, por 1,6, ¿vale? Estas cosas, tenéis que saber hacerlas vosotros, ya me he encontrado con varios de vosotros, que me habéis preguntado, tengo este fallo, no sé cómo corregirlo, tengo este problema, hay que ir, y me esfuerzo por hacerlo en clase, que lo veis, hay que ir siguiendo los pasos, para trazar el, dónde está el problema, voy al depurador, miro lo que pasa, analizo, no os saltéis estos pasos, no pretendáis evitar el depurador, muchos de vosotros tratáis de evitar a toda costa el depurador, no lo hagáis, el depurador es lo que más os va a enseñar de absolutamente todo lo que podáis hacer, el depurador es ir paso a paso, analizar cada detalle, analizar cada cosa, y os va a dar una de enseñanzas, que no podéis permitiros esquivarlo, además de que es imprescindible, cuando cometáis errores serios o importantes, sin el depurador, no los vais a encontrar, no pretendáis, de cabeza, averiguar que falla en un código, cuando todavía no domináis todos los detalles, porque es imposible que detectéis fallos, cuando os faltan detalles por dominar, id, directamente a la ejecución paso a paso, y verificad que cada paso hace, lo que creéis que debe hacer, comprobadlo, analizadlo, las primeras veces tardaréis más tiempo, pero eso os dará mucho, mucho aprendizaje, todos estos detalles son tontos, pero llevan a un análisis que no es nada tonto, es súper relevante, a la hora de que entendáis todos los conceptos, bueno, ahora que lo hemos puesto, técnicamente, esto debería funcionar, pero ya sabemos que el club es debería, a veces no va, y tenemos un tilemap, pero este tilemap es raro, ¿verdad? ¿Pasa algo extraño? ¿Esto es el inicio del juego? ¿Es el inicio de nuestro tilemap? ¿No? ¿Verdad? Y de hecho aquí arriba salen cosas extrañas, ¿por qué? ¿No? No, es por la forma de pintar, afectaría a cada uno de los tiles, y los tiles se ven bien. ¿Qué puede estar fallándonos ahora? Estoy pintando otro que no es el primero, y eso es casi seguro, porque el primero se pinta aquí, en la posición C004, y ahí se está pintando vacío, luego una cosa extraña, luego una otra cosa extraña, una de cuatro, y luego de repente se pinta el tilemap. ¿Sí? Vamos a volver a nuestro amigo el depurador. Cuando pintamos el tilemap, que es aquí, aquí es donde pintamos el tilemap, en la posición C004, que se la pasamos en HL, y a continuación en DL le pasamos level 0 W, le pasamos 36, ¿eso qué es? Eso es el ancho. ¿Y por qué le estamos pasando el ancho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué le estoy pasando el ancho aquí, cuando aquí lo que quiere es un puntero al tilemap? Y casualmente hemos pintado algo. O sea, le estoy pasando el ancho, pero claro, como el ancho es 24, y el tilemap empieza en 0040, casualmente, poco después de donde yo le he pasado, ha empezado el tilemap, pero me ha cogido la posición de memoria 0024 para empezar a dibujar. Es una puñetera casualidad que haya dibujado mapa. Porque aquí, lo que teníamos que haber dado es un puntero al tilemap. Y nuestro tilemap no empieza aquí. No tenemos puntero al tilemap definido. Nuestro puntero al tilemap está en decompressbuffer más cero, si lo queremos poner, que es donde empezaba. Y ahora sí, si le paso el puntero al tilemap, ahora debería de verse el inicio del tilemap, la posición 040 que es donde empieza mi primer tile. Ahí lo tenemos. Lo hemos pintado un tile separado de aquí, un tile separado de aquí, y esto es la ventana donde se nos está viendo el tilemap. Ahora que tenemos esa ventana de tilemap, sería muy fácil hacer scroll. Hacer scroll es tan sencillo como que cada vez que pintemos esto, aquí en el loop, lo que tenemos que hacer simplemente es cambiar esto de aquí. en vez de darle el puntero al tilemap, si le doy el puntero al tilemap más uno, lo que voy a pintar empezando un tilemap más a la derecha, me dejaré el de la izquierda, por tanto, estaré pintando movido a la derecha. Y si le doy más width, más el ancho, estaré saltándome la primera fila, que es lo que hemos visto antes. ¿Qué podemos hacer? Leemos el teclado, llamamos a cpct iskypress, que para eso le tenemos que poner en hl la tecla que queremos leer. Si no está pulsada he puesto key0, key0. Si no está pulsada saltamos aquí y si está pulsada lo que hacemos es este de aquí cambiarlo. ¿Cómo podemos cambiar ese de ahí? Podemos hacerlo directamente así. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto lo hemos hecho ya antes, ¿verdad? Me creo una constante con la dirección de memoria donde están almacenados los dos bytes de esto. LDD será una instrucción y a continuación los dos bytes. Pues esa posición más uno. Esos dos bytes que ahora mismo ponen tilemap pointer o 0040 son los que voy a sobreescribir para poner otra cosa. Así que lo que hago es esos dos bytes los cargo en hl ahora les añado uno por ejemplo ponernos con la O con la P en este caso para que me vaya hacia el lado les añado les añado uno y los cambio y los cambio ¿vale? lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo es simplemente dibujar esto de aquí que tenía de dibujar todo el rato en loop y esto que es el puntero al tilemap cuando yo pulse P esos dos bytes los modifico los leo en hl le sumo uno y los escribo modificando esos dos bytes y la próxima vez que pase por ahí estaré apuntando a más uno si esto funciona bien que a lo mejor no como siempre vamos a ver ¿qué pasa? se ha movido magia voy a pulsar la P ahora puedo hacer scroll pulsando la P y si hago así ¿qué pasa ahora? ¿eh? ¿por qué? al final el tilemap en realidad en memoria es una ristra continua si yo empiezo a sumar uno llega un momento en que empiezo al principio de la segunda fila claro y si sigo voy a llegar al principio de la tercera al principio de la cuarta por eso se ve en bucle ¿vale? yo en realidad tendría que poder avanzar el scroll tendría que tener un límite aquí en el borde no me debería dejar pulsar más porque llego al borde ¿vale? pero ya estoy haciendo scroll tal cual solamente cambiando la posición del tilemap y si quiero hacer scroll como decía hacia abajo con esto mismo y recordatorio nota mental cada vez que copio código ya sabéis lo que pasa cada vez que copio código debería de estar revisándolo como ahora quiero ir rápido no lo voy a hacer pero cada vez que copio código tendría que saltarme una alerta y decir ojo código copiado esto debería de sacarlo una función o de ponerlo en un bucle o algo similar ahora cuando pulse la A quiero que me desplace hacia abajo ¿qué tengo que cambiar aquí? cuando pulso la P sumo 1 al puntero al tilemap y eso hace que me desplace hacia la derecha mi vista se desplaza 1 hacia la derecha porque empiezo a pintar 1 más a la derecha si quiero apintar una fila más abajo ¿qué cambio aquí? sumarle el ancho ¿cuál es el ancho? el ancho no es 256 es 36 es el ancho en tiles porque yo esto lo mido en tiles ojo porque cada tile ocupa un byte así es que aquí level 0 width que es 36 ahora se va a mover ¿sabéis por qué se ha movido? no se ha movido porque Win8 cuando lanzamos un snapshot y tenemos puesta la opción automática de que cargue un disco que está puesta simula pulsaciones de tecla y entre ellas simula pulsaciones de tecla que nosotros tenemos puestas así que es como si hubiéramos pulsado bueno yo le doy a la derecha y voy hacia la derecha y si ahora le doy a la A veréis que puedo ir con P hacia la derecha y hacia abajo ahora puedo ir hacia abajo con la A y ahora si me paso de aquí me salgo del tilemap ¿vale? esto esto para que os quede claro si abro el tilemap ¿vale? fijaos cada fila son 36 bytes de ancho 36 tiles porque tengo un byte por cada tile ¿vale? si yo esta de aquí es la posición 40 de memoria que es donde lo he descomprimido esta es la 41 de modo que si yo le digo el primer tile que tú pintes es este él pinta una ventana con S siendo el primer tile si yo le digo el primero es este pintará una ventana con este siendo el primer tile de modo que os podéis imaginar una ventana aquí donde vosotros controláis con el puntero la posición arriba izquierda de modo que si yo sumo 1 ahora se posiciona arriba izquierda me voy moviendo y si le resto 1 me muevo para acá lo que nos ha pasado antes es que si le voy sumando 1 llega un momento en que me posiciono en una parte donde el ancho de mi ventana pasa por aquí pero claro este de aquí más 1 es este de aquí por eso cuando me salgo por este lado se ve la siguiente fila porque esto en realidad en memoria está consecutivo y si yo tengo aquí mi posición arriba izquierda y quiero hacer scroll hacia abajo lo que tengo que hacer es irme de esta a esta de aquí abajo y esa de aquí abajo es sumar el ancho porque de aquí hasta aquí va el ancho entero del tilemap por eso sumamos el ancho para desplazarnos hacia abajo y lo mismo restar el ancho para subir hacia arriba restar 1 sumar 1 con eso ya tenéis visualizado de tilemap y ya tenéis scroll y ya tenéis scroll cam y debido чет